de este tema, Valeria, amigos televidentes, a esta hora nos enlazamos con Rommel Garzón, quien está en el Parque Bicentenario de Quito, donde se realiza una emotiva ceremonia en memoria de las 661 víctimas del terremoto. Sí, Diana, saludamos a Rommel Garzón, muy buenas noches, Rommel, cuéntanos cuál es el ambiente a esta hora en el lugar, te escuchamos. Así es, buenas noches, momentos muy emotivos se viven aquí en el Parque Bicentenario, en este centro de acopio que se instaló aquí al propósito de que se han cumplido ya el primer mes de lo que fue este terremoto de 7.8 grados en la costa ecuatoriana, especialmente en las provincias de Maraví y Esmeraldas. Son ciudadanos que se han dado cita acá, han prendido varias velas y están lanzando a este momento globos, tanto de helio como los globos tradicionales de la capital, precisamente como una conmemoración de este primer mes de el terremoto. Ha habido palabras muy sentidas, están aquí representantes de los bomberos, de la policía metropolitana que cumplió una labor importante precisamente durante las labores de rescate que se cumplieron en las zonas afectadas. Vemos allí que están prendiendo precisamente las velas, realmente muy sentida esta ceremonia, hubo oraciones también, por supuesto, para las víctimas, para los familiares, y ahora también vienen las tareas de reconstrucción. Vamos a ver si conversamos con algunas personas, a ver si es que por este lado, vamos a ver. ¿Cómo le va? Buenas noches. Una preguntita, ¿qué le parece esta ceremonia que se ha cumplido aquí al primer mes del terremoto? En realidad muy buena, porque en sí el municipio se está haciéndose en presente, haciendo una misa ante las personas que fallecieron el día del terremoto. Eso demuestra también la unidad que debe existir para ayudar a las personas que lo necesitan. Por supuesto, la solidaridad entre todos los hermanos ecuatorianos. Muy bien, muy amable, gracias. Vemos allí que están llegando también los bomberos que cumplieron una labor importante. Vamos a ver si podemos hablar con el comandante. Se me dio la cámara. Está allí el equipo del cuerpo de bomberos de Quito. Comandante, ¿cómo está? ¿Cómo le va para Gama TV? Bueno, una ceremonia muy sentida aquí, ¿no?, de la que se vivió con estas oraciones y los globos por el primer mes del terremoto. Bueno, para nosotros es un evento muy, muy duro, muy doloroso. Hace un mes, la vida nos tomó un examen y creo que hoy ha sido un día donde los sentimientos se volvieron a encontrar. Es un mes donde hermanos ecuatorianos perdieron la vida, pero así también es un mes donde estos hombres y mujeres, damas y caballeros del fuego, le arrancaron de la muerte, le arrancaron de las manos a la muerte ocho vidas valiosas y 91 vidas después. Muy amable, gracias. Es el comandante del cuerpo de bomberos, Silvio Arroyo. Como vemos, realmente muchas emociones, muchos sentimientos aquí en el parque bicentenario, donde se continúa recibiendo las donaciones para las personas danificadas por el terremoto. Esa es la información. Regresamos con ustedes, compañeros, a los estudios. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Rommel. Muchísimas gracias por el reporte. Sin duda, momentos de mucha sensibilidad, los que vivimos hoy los ecuatorianos al conmemorar este primer mes. Claro que sí, una fecha que jamás se olvidará, pero fuerza a nuestros hermanos Esmeraldas y Manaví.